bueno aquí estamos si bien la temperatura es un poquitito menor a los 10 grados 9 grados nueve décimas el cielo está completamente despejado el sol está pleno y creo que vamos a volver a lo que serían las temperaturas apropiadas para este estilo de verano que lentamente muy lentamente y la duración de los días no lo va mostrando se va acercando al otoño en la era del cambio climático en el día de hoy todos los diarios de españa titulan hablando de que ha transcurrido el dinero más cálido de la historia y con un título en algunos casos muy fuerte que dice que los inviernos fríos ya no volverán uno mira desde acá este las temperaturas y dice bueno caramba este cómo habrá sido cuando hacía frío en definitiva el planeta gira alrededor del sol va acomodando las cargas y podríamos decir más de un sentido se defiende como puede de la presencia humana de la acción del hombre a lo largo del tiempo de la historia y de este presente momento en este sentido en las últimas horas y en relación a las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático este en argentina se siguen dando algunos pasos que son realmente interesantes uno quisiera que todo fuera con mucha más intensidad con mucha más fuerza pero este hay un punto importante adelante dentro de lo que tiene que ver con el financiamiento chino para lo que es el tema en particular de la cuestión de la creación de energía fotovoltaica china como en tantas otras cosas tiene una posición preeminente en cuanto a volumen de fabricación y precio y en este sentido en los acuerdos que se están firmando se habilitarán nuevos proyectos argentina tiene afortunadamente entre otras bendiciones la espectacularidad del viento y el impacto del sol este con intensidad a lo largo de los 365 días del año casi literalmente en toda su superficie su enorme superficie dicho esto el presidente está embarbado va a mantener una reunión allí con las autoridades nadie entiende demasiado bien porque la explicación de fernández fue que bueno que en definitiva lo que había ocurrido es que el caribe está muy complicado y como está muy complicado él parece ser que entiende que tiene que estar allí para escuchar qué ocurre y ver si puede resolverlo a contrario senso de lo que pasa en argentina donde cada día parece que pudieran no resolver absolutamente nada en un zoom con periodistas el presidente dijo que había conversado con cristina que cristina va a acompañar en el senado la el tratamiento de del proyecto de ley o el ni siquiera queda claro si es un proyecto de ley digamos lo que sería el impulso legislativo al consenso al respecto de que se firme un acuerdo con el fondo monetario internacional en el día de ayer y tratando de contrarrestar y en estas horas también los títulos periodísticos que hablan de una trampa del frente de todos de una trampa del gobierno a la oposición para involucrarla en el acuerdo con el fondo monetario internacional distintos actores de la oposición se han esmerado en decir algo que me parece que es preciso que conozcamos al principio de este gobierno se votó una ley que tiene que ver con el hecho de involucrar al congreso argentino en el tratamiento de cuestiones que tengan que ver con el endeudamiento del país en este sentido que se votaría en el congreso hipotéticamente porque todavía no tenemos ni idea de cuál es el acuerdo cómo es el acuerdo y muchos dicen miren la verdad que no hay acuerdo aún falta establecer las condiciones para que se pueda hablar de un acuerdo qué es lo que se votaría se votaría un texto muy breve que diría que por la presente el congreso la nación argentina asiste y consiente en términos legales de desarrollo que el gobierno nacional firme un memorándum de entendimiento con un plan de ordenamiento económico con el fondo monetario internacional eso es lo que haría lo que se acuerde cómo se acuerde cómo se debata cómo se construya es una responsabilidad del ejecutivo en el día de ayer el gobernador gerardo morales un hombre que evidentemente tiene una relación muy profunda y muy intensa y muy obligada o dedicada con este sergio masa salió a cruzar posiciones que habían expresado patricia burri mauricio macri y alfredo cornejo señalando que para que la bancada de juntos por el cambio acompañe debería tenerse garantizado los votos del oficialismo es decir que no salgan a titular que fue la oposición la que permitió que el acuerdo se haga hay un juego ahí que no sé realmente qué significación tiene hoy para la ciudadanía en general pero que los políticos en línea general es quienes están en la política aprecian que es una piedra de toque en esta cuestión pero acá se van a venir otros temas mucho más intensos o acompañando en principio en el día de hoy ahora cuando comenzamos nuestro día en el banco central de la república argentina hay 95 millones de dólares netos de reservas nada cuando cayó la convertibilidad cuando hicieron caer y destrozaron la economía argentina en 2001 había 10 mil millones de dólares en el banco central en aquel momento se podrá decir bueno pero el esquema era otro claro estábamos en el esquema de la convertibilidad en donde la ley de convertibilidad decía que cada peso que circulaba en la argentina estaba soportado por un dólar de reservas evidentemente la continua actitud de imprimir billetes la continua actitud de cubrir el déficit fiscal con este recursos ya sea tomando crédito ya sea imprimiendo billete había descalzado esa cuestión y en ese momento había más pesos que dólares en el banco central en aquel momento entre otras cuestiones por supuesto había un marco de agitación extraordinario impulsado directamente por aquellos que formaban parte de las distintas tribus peronistas muchachos no se enojen no se ofendan no 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 pongan cara de culo a esta hora de la mañana porque esto es así en ese momento estaba todo el sector de dualde estaban sectores del radicalismo por supuesto estaba enfrentado con la posición de mantener el uno a uno rodolfo terráneo federico storani si ellos estaban muy enfrentados a punto tal que storani siempre hablamos de la renuncia de chacho álvarez bueno storani renunció al ministerio del interior y se fue del gobierno de la rúa y nunca olvidemos que el día de la asunción de cuasi facto de eduardo dualde la primera foto de la tapa de clarín del día posterior es una mesa grande en la casa rosada en donde está dualde está alfonsín está leopoldo moró que tuvo un rol muy importante en ese gobierno este casi en una sesión de cogobernanza un moro que en la elección a posteriori de todo esto sacó este había sacado creo que el 3% de los votos una cuestión por el estilo que hubiera bastado estimo yo en cualquier organización política en cualquier país para que un tipo diga bueno listo ya está me voy a casa el tipo está todavía hoy ahí porque no traigo a colación a moró y porque traigo a colación los 95 millones de dólares de reservas porque moró era uno de los que permanentemente batía el parche que así no se podía estar que así no se podía seguir que esto había que terminarlo que la convertibilidad no daba para más que la culpa era toda de caballo que habían metido a la argentina en una situación este irremontable y que la única salida era la devaluación de evaluación que en algún momento había sido estudiada estudiada por el propio caballo que había propuesto una canasta de monedas para compensar incorporando el euro de evaluación que había sido analizada por ejemplo por el sector de la pesca mar al plata que había mandado a hacer un trabajo a través de cepa y hablaba de una corrección de 35 centavos en ese momento bueno el salto fue a 3 con 50 que en realidad tuvo un pico de 4 y después estabilizó por alrededor de 3 con 10 durante bastante tiempo lo cierto es que hoy queridos compatriotas hay 95 millones de dólares de reservas en la concentración argentina necesita un promedio de 400 millones diarios de dólares para operar su comercio exterior y en términos normales sin cepo necesita un movimiento de recursos del orden de los 35 mil millones de dólares por año el gobierno sigue en este extraño mundo en el que habita en donde el embajador argentino ante el gobierno chino el señor sabino vaca narvaja le dice al presidente chino y si ping china no sería lo que es si no fuera por el partido comunista esto era algo que se repetía mucho en los años del último tramo de mao setú mao setú en los últimos años era una persona fuertemente denostada en el decir popular en china donde los chinos lo pasaban muy mal realmente lo pasaban muy mal no es la china de hoy era una china campesina en una nación gris rodeada de miseria donde los detritos humanos no podían arrojarse este a las cloacas eran colectados para ser usados como abono no de esto hay testimonios muchos testimonios testimonios argentinos que supieron muy tempranamente ir a china advirtiendo que en algún momento el gigante iba a despertar iba a ser una fuente de negocios en el día de hoy estas palabras de sabino vaca narvaja que son absolutamente impropias de un embajador de un embajador que se siente más chino que argentino de la admiración que tiene por esa nación está todo bien en términos personales las personas pueden admirar lo que quieran pueden sentir pasión por aquello que les conmueva el tema es cuando ocupas un rol como este sos embajador de la república argentina ante china no sos un chino que representa a los chinos ante la argentina eso lo hace el embajador chino que está en buenos aires es más la la expresión de sabino vaca narvaja fue fue de de tal sorpresa que y si pin se da vuelta se ríe le dice a muy bien muy bien dicho y ayer era fuertemente destacado por la televisión estatal china hoy temprano entre otros juan fer decía que qué pena que no llevaron a la ministro del de la mujer a gómez al corta en particular para que vaya a visitar los campos de concentración de reeducación de homosexuales que existen en china como existen los campos de reeducación para la minoría y ur como existe la represión a la homosexualidad y a la diversidad sexual en rusia es decir han estado en dos naciones que son todo lo contrario de lo que predican acá en el plano interno todo lo contrario de lo que predican aquí en el planeta en tanto la gran pregunta es llega un extranjero a la argentina está bajando ahora en ezeiza no importa de dónde venga puede venir eeuu puede venir un vuelo de europa la primera vez que llega al país bueno primero se va a encontrar en ezeiza esto es a ese movimiento extraño que tiene seis a que no es propio de los aeropuertos de los grandes aeropuertos internacionales el el tipo que está con el cartelito el remisero lo de los taxistas que tienen todo arreglado se va a encontrar con una cosa extraña que no hay una línea de tren que una esa estación aérea internacional con el centro de la metrópoli de ciudad de buenos aires que es de los pocos aeropuertos del mundo que no tienen una línea de tren que haga este una conexión de ese tipo bueno digamos que pasa por todo eso alquila un remis alquila un auto va para el centro vamos a suponer que tiene un muy buen día y no hay corte porque ahora empiezan los cortes va a haber una movida de sectores de izquierda y grupos piqueteros en contra del acuerdo con el fondo monetario etcétera supone que el tipo la verdad que como todavía 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 es temporada alta buenos aires está tranquilo llega y alguien le dice que está en un país donde la inflación de enero fue del 5% donde la proyectada en alimentos de febrero es el 4 donde esta semana va a haber un aumento del 10% en lácteos y que en el banco central hay 95 millones de dólares de reserva y el tipo no entiende nada después cómo está todo tan tranquilo tan pacífico alguien que conozca la argentina que lleve en su cuerpo las llagas de la argentina les diría sabes qué pasa que los que siempre hicieron saltar la argentina por el aire ahora están sentados en los sillones del gobierno ya continuamos